Soy Marina Saura, soy la hija de Antonio Saura, la hija mayor, la hija superviviente de Antonio Saura y me ocupo de la divulgación de su obra desde aquí, desde los archivos Antonio Saura en Ginebra. La tarea principal es la de ordenar el archivo, es decir, todo lo que Antonio Saura dejó, es decir, su correspondencia, sus fotografías, la fotografía de toda su obra, que es lo que nos permite hacer el catálogo razonado de la obra pintada, y dar a conocer lo que es el trabajo de Antonio Saura a los investigadores que vienen y que solicitan visitar el archivo. Esto ocurre con mucha frecuencia, tenemos unas instalaciones que permiten que la persona que quiera hacer una tesis o un estudio pueda instalarse aquí, trabajar y consultar los archivos con toda tranquilidad. Su mayor preocupación, y lo ha dejado escrito, era no ser asociado, no ser identificado como un pintor español. Él nunca ha renegado de las influencias y de sus maestros españoles, empezando por los grandes maestros del Prado, que están en el Prado, o sea, Goya, Velázquez y el Greco, y se consideraba un pintor español en el sentido, por ejemplo, de la elección de los colores, del cromatismo, pero le fastidiaba muchísimo cuando le encorsetaban o le encajaban en esos términos de pintor trágico, pintor dramático, el pintor de lo negro, el pintor español, de la tragedia española. O sea, detestaba aquello. Y bueno, yo creo que el que esté en Ginebra responde a razones muy sencillas, es decir, nosotros vivimos en Ginebra y es donde trabajamos. Entonces, además aquí nos han dado unas facilidades fabulosas, es decir, que podemos trabajar sin presiones políticas, sin presiones económicas, sin presiones de ningún tipo. La fundación que hemos creado ha sido declarada de interés público por el Estado, con lo cual es una sensación de que estamos bien acogidos y de que nos dejan en paz y trabajamos realmente con una gran armonía, ¿no? Entonces, bueno, es la razón principal, yo creo. Seguirá siendo el pintor con sus orígenes y con sus asociaciones, es decir, fue un pintor que trabajó y creó la mayor parte de su trabajo y de su vida artística en París, con los veranos en Cuenca, y trabajó también en Suiza. Hizo varias cosas importantes aquí, en el Centre du Graveur Contemporain, que ya no existe, grandes series que hemos visto de libros ilustrados, como los años de Quevedo, como muchas cosas, las ha hecho en Suiza y tenía grandes amigos aquí y coleccionistas que desde siempre han comprado obra de Saura y que la tienen en sus casas o en sus colecciones.